El pasado domingo 2 de septiembre se corrieron los 21K de Atlas, un evento donde Fusión estuvo presente. 5, 4, 3, 2, 1, vámonos a llamar, venga David, vamos David, duro colóquete, venga Carlos, venga Alegría, Música, los clavos, venga, venga, venga. Con esto iniciamos, este es el maratón del Atlas, la décimo octava edición, que se vive a todo lo que da, bien los kenianos durísimos. Vamos, David, vamos. Los 21K son organizados por Club Atlas, quien a su vez realiza otro maratón el día anterior, pero en el agua, aquí también tenemos los detalles. Estamos en el Atlas Chapalita, lugar donde los nadadores se preparan para este desafío de 12 horas continuas de nado en relevos de 4 personas. En este evento los competidores buscarán romper los récords de ediciones anteriores por categorías, las cuales alcanzan marcas por encima de los 50 kilómetros. Regresamos a los 21K, donde han pasado ya 4 kilómetros y aún resulta muy prematuro hablar de ventajas. Se distingue un grupo bastante nutrido con hombres reconocidos, como el de Margarito Alonso, quien lleva un buen paso. Mientras tanto, en el Atlas Chapalita el maratón acuático apenas comienza. 12 agotadoras horas separan a los participantes de cumplir su objetivo. Vamos a los primeros kilómetros y al parecer viene un grupo bastante nutrido de competidores kenianos, entre ellos algunos mexicanos. Y pues va a ser difícil, va a ser muy difícil que un mexicano gane la carrera, pero volvemos en ello. Después de las primeras horas, existen varios equipos que llaman la atención, pues la distancia que han recorrido hasta el momento supera la marca del récord anterior por unos cuantos metros. En la categoría libre, el TEC de Monterrey. Y por categorías, Chivas San Rafael, La Colina y El Akali. Alcanzando casi la mitad de la competencia, el pelotón puntero está integrado por 5 corredores kenianos y 2 mexicanos, representados por Francisco Bautista y Juan Carlos Romero. Los kenianos tienen la ventaja numérica y eso puede ser un factor para el final de la competencia. Mientras tanto, en el maratón acuático... Soy muerto. ¿Cuánto llevan? Kilometraje. Vamos por los 45 kilómetros. ¡Vamos, Hinalia! ¡Vamos, Hinalia! ¿Cuántos horas llevan? Este... ya casi para las 10. ¿Cuántos kilómetros están? Como 44 más o menos. Faltan pocos kilómetros para la competencia, y el mexicano propone una fuga, que solo es respondida por el keniano. Juan Carlos Romero sabe que este momento es crítico, pues el keniano no ha jalado en ningún momento durante la competencia, y puede estar más entero para el cierre. El maratón acuático también está llegando a su final. El cansancio es notorio. Solo el entusiasmo de buscar imponer la marca, los hace nadar como si fuera una prueba de velocidad. A pesar de esto, algunos nadadores ya no responden. Literalmente. En la meta, el público desea que entre los ganadores del evento se encuentre un mexicano. Y así es, a lo lejos se ve la lucha cerrada con el keniano. El récord de los 59 kilómetros con 200 metros ha sido roto al igual que muchos otros. El desafío se ha cumplido. Fin de semana redondo. Los kenianos se iban sin la gloria de nuestra tierra, y un mexicano triunfador daba su testimonio a la juventud. El deporte, el duro. Yo, así como me ven, duré como 10 años de acorde como jugador. Un día aburré los tenis y me puse a correr. Y miren, no es muy bien ahora. Mientras que por otro lado, la algarabía de romper los límites propios se hacía notar en estos tritones, que nadaron por más de 12 horas, en algo que solo se puede catalogar como una hazaña para la historia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!